El Gobierno del Estado de San Luis Potosí signó un convenio de colaboración y coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional a través de la 12ª Zona Militar, que permitirá la creación de una instancia regional de coordinación denominada Conferencia de Seguridad Regional, con la que se fortalece la estrategia de seguridad en el Estado. En la Sala de Juntas de la 12ª Zona Militar se dio a conocer estos acuerdos conjuntos que emergen de la COSERE y que permitirán seguir brindando paz y tranquilidad a las familias en las cuatro regiones del Estado. Este convenio se circunscribe en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a través de la instancia regional de coordinación con las participaciones de los municipios, se propone al Consejo Nacional y a las conferencias nacionales acuerdos, programas específicos para abatir la delincuencia de manera más eficiente, rápida, directa y contundente.